Este es Siloé Cine Fundación Malócaro Bucotero, día número 116 de la operación del cable aéreo de Siloé, en medio de la lluvia, hoy viernes 5 de mayo de 2017, cuando son las tres y media de la tarde y empieza a llover acá en Siloé. Siloé Cine Fundación Malócaro Bucotero, mientras no estén haciendo tempestades eléctricas, tormentas o truenos, no hay ningún problema, el cable funciona como está funcionando en nuestra mente y usted lo ven allí, desde la estación Tierra hasta la estación Prisos de Mayo, pasando por la capilla de San Ramón Nuno Nato, que fue construida en 1959. Siloé Cine Fundación Malócaro Bucotero, día número 216 de la operación del cable aéreo de Siloé, en medio de la lluvia, lloviendo y haciendo calor. Llueve y hace calor acá en Siloé.